muchos desconocen la ingeniería ovni algunos piensan que estos objetos están elaborados de algún tipo de metal especial tiene como algún poder magnético con el que no pueden ellos pisar la tierra es como si fuera un imán gigantesco que lo que hace es que ellos floten así en el aire este es ingeniería alienígena y bueno esto fue eso es un prototipo pero basado en la ingeniería alienígena y esto pues no es un globo con muchos piensan este es como metal ese metal pues es bastante pero bastante interesante ya que es lo que más se acerca según los testimonios de la gente que ha tenido este tipo de encuentros la abducción siempre se da por la parte de abajo es donde se abren algunas tipo como puertas y ahí donde abducen a las personas oa los animales que van a estudiar y en la parte de arriba están los alienígenas que se dedican a todo lo que tiene que ver con el laboratorio de experimentos ahí lo ponen al animalito o a quien abducieron en algún tipo de mesa y ya comienzan a hacer este sus estudios eso es lo que nos han platicado gente que ha sido abducida que le han puesto aparatos en el cuerpo para que ellos puedan leer el pensamiento por eso muchos dicen que si te encuentras con un alienígena pues él va a poder leer tu pensamiento o saber qué es lo que estás pasando porque son como un tipo de hackeo mental hackean tu mente entonces hackean tus pensamientos y es algo que ahorita ya está haciendo la tecnología hackear te hackear tú tus pensamientos y a veces tú mismo te preocupas porque dices oye pero como supo el internet de esto que yo estaba pensando pues ya te han hackeado tus pensamientos entonces en la manera de hackear tus pensamientos es como te controlan así es como ellos ya saben sobre ese control y es algo bastante interesante que vale la pena estudiar es todo esto es algo que no es de este mundo claramente